Impresionante. En fin, pasamos ahora al desarrollo de la noticia más importante de los últimos minutos que tiene que ver con la renuncia del congresista Juan José Díaz Dios a la comisión que presidía, la que tiene a cargo, la investigación al resguardo irregular de la casa de Óscar López Meneses. Nuestro compañero Eduardo Lindo está con el parlamentario. Te escuchamos Eduardo, adelante. Juliana, muy amable, buenas tardes. Estamos acá con Juan José Díaz Dios, de quien se ha dicho que ha renunciado a la comisión. Usted se retiró de una manera apresurada cuando había culminado la sesión. ¿Qué es lo que pasó con el congresista? ¿Ha renunciado o no ha renunciado usted a la comisión? Bueno, ya quisiera. Nos somos, Juliana, buenas tardes, absolutamente indignados de darme cuenta nuevamente que el bloque oficialista José Gutiérrez, el congresista Casio Baire, Enrique Buon y el propio Joné Lescano se unen para decirme a mí que el hecho de que el congresista Lescano haya recibido en pleno resguardo irregular llamadas desde el número del cual se coordinó todo el resguardo de López Meneses es un caso menor. Francamente, por menos renunció el congresista García Belaúnde. No porque haya sido un delincuente o haya sido una persona culpable, sino que políticamente contaminaba la investigación. Eso es lo que ha sucedido. Le he pedido al congresista Lescano, por lo menos, si no quiere renunciar, que se inhiba. ¿Por qué? Porque si el congresista Lescano, que perfectamente podría estar en calidad investigada por haber recibido estas llamadas en pleno resguardo irregular en el año, en junio y julio del año 2012, antes de que este tema sea público, antes de que imaginemos siquiera que se va a formar la comisión López Meneses, si él participa en la parte valorativa de nuestro informe, podría dejar todo el camino libre para que los investigados mañana en el poder judicial anulen todo nuestro trabajo. Y el congresista ha señalado que él se va a quedar dentro de la comisión. Sí, y precisamente la reacción de esta es la siguiente. Primero, ya frente a tanto, me indigné tanto que efectivamente me retiré de la comisión, pero el día de mañana están siendo convocados los congresistas a las 6 de la tarde para entregarles de una vez por todas el informe, o mejor dicho, el borrador del informe final. Un borrador... Pero no renunció. No, un borrador que el día de ayer, el congresista Lescano, antes de hacer públicos estos elementos, él me dijo, literalmente, me opongo rotundamente a que usted entregue el borrador del informe final. Francamente, si esto no es obstruccionismo, y ahora con estos nuevos elementos, pocas dudas a mí me quedan de que este señor quería simplemente hacernos daño en la comisión. Más allá de eso, te repito, mañana entrego el borrador del informe, pero el día martes, porque el lunes es friado, que comencemos la labor valorativa, no puede participar el congresista Lescano porque pone en riesgo el trabajo de toda la comisión. Pero él va a insistir, ¿qué va a pasar sin participar? No puedo yo arriesgarme, lamentablemente, y ya pediré pues el apoyo de medios de comunicación, de la propia población, del pleno, del Congreso de la República, tendrá que hacerse algo. Si el congresista Lescano, que puede estar investigado por este hecho tan grave, participa a valorar qué persona está investigado, qué persona no, por favor, ya es inaudito, ¿no? La congresista, Juliana, que está en el estudio central, si quiere hacerle alguna consulta, si pudiera colocarse, por favor, el auricular, muy amable. Juliana, adelante, el congresista te escucho. Congresista, muy buenas tardes, no le voy a preguntar cómo le va, porque es evidente su malestar por lo sucedido con su colega Johnny Lescano, pero la noticia que recibimos aquí era que había renunciado a la presidencia de la comisión. Y luego, Eduardo Lindo, cuando le hace esta consulta, usted responde, responde, y lo ha apuntado aquí para no olvidarme, más quisiera. Entonces, ¿tiene deseos de renunciar y no lo va a hacer? No, ¿qué más quisieran ellos? Ah, ok, ok. No, perdóname, ¿qué más quisieran ellos? ¿Qué más quisieran ellos? Me lo hicieron saber. Lo que pasa es que yo les he dicho perfectamente, yo no puedo, como presidente, arriesgar el producto de nuestro trabajo de un año, si es que permito que el congresista Lescano, sabiendo que ha recibido llamadas del número telefónico desde el cual se coordinó todo el resguardo López Meneses, participa también como un evaluador de todo lo que hemos encontrado. O sea, ya hoy día fue evidente que no tengo mayoría en esa comisión, frente a eso yo hubiera presentado un informe de minoría y mis argumentos serían suficientes, pero ya no puedo arriesgar, te repito, que nuestro informe vaya al puerto judicial y finalmente anulado como le ha pasado a la media comisión, por ejemplo. Ok, congresista, entonces, ¿hasta cuándo vamos a esperar las conclusiones a las que han llegado ustedes, los integrantes, mañana mismo? Todos los hechos relevantes, los hallazgos, los elementos objetivos, o sea, sin valorar simplemente la narración de todo lo grave que hemos encontrado, mañana mismo a las 6 de la tarde estoy entregando, estoy citando en este momento a todos los integrantes de la comisión, la valoración de los hechos para ya redactar conclusiones, señalar algún tipo de hipótesis en concreto que se produce después del debate de los hechos, no lo puede hacer evidentemente ese congresista lezcano que puede estar investigado sin ningún problema, participa también de alguna manera contaminando el producto de nuestro trabajo. Perfecto, congresista, entonces mañana presenta las principales conclusiones de este informe y luego, bueno, el desarrollo se verá en los próximos días. Los hechos más relevantes. Así es. Los hechos. Por supuesto, las conclusiones, digamos el resumen de lo que... Le voy a pedir, congresista, antes de que se saque, por favor, el retorno, si puede ser a las 11 de la noche, para explayarnos un poco más. ¿Puede venir a las 11 de la noche? Con todo gusto. Perfecto, lo espero entonces. Gracias. Muchas gracias. Sí, con todo gusto. Teníamos entonces en exclusiva al congresista Juan José Díaz Dios aclarando lo que había sucedido. No renunció a la comisión encargada de investigar el resguardo irregular a la casa de Óscar López Meneses, pero ha denunciado hechos bastante graves y que involucran nada menos que a otro parlamentario, en este caso, el congresista Johnny Lescano. Ya vienen los titulares y ya llegó también Renato Cisneros para quedarse con ustedes media hora más. Conmigo hasta las seis y media.